¡Hola chicos! Bienvenidos a WickedFox, yo soy Fox y en el vídeo de hoy estaremos hablando de Illusion Connect. Para hoy he reunido 7 errores que creo que los nuevos jugadores tenéis que intentar evitar a toda costa, ¿vale? Muchos de ellos los conozco porque los he cometido yo mismo y otros porque me he informado de otros creadores de contenido, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero que este vídeo os guste, que os sea de utilidad sobre todo. Y dicho esto, comenzamos con el vídeo. Muy bien chicos, pues vamos a empezar por el error que yo creo que es el más importante a tratar de evitar, ¿vale? Nos venimos aquí a grupo y podemos ver que tenemos un contador de energía total, ¿vale? Esta energía se rellena en función del coste de nuestros personajes, ¿vale? Pero claro, es muy llamativo que si utilizamos muchos personajes caros nos deja superar este límite de energía y el número se pone en rojo. Entonces, si clicamos aquí, ¿vale? Nos vamos a enterar que cuando la energía total de la banda es menor o igual a la energía máxima, todas las unidades reciben un 10% de aumento de daño y resistencia al daño. Claro, yo creo que este error, aparte de ser muy importante evitarlo, a la vez es muy frecuente y va a ser muy frecuente, ¿no? Porque es muy intuitivo que los nuevos jugadores llegamos y decimos, vamos a meter a los personajes más caros, ¿vale? Para tener el equipo más fuerte. Cuando esto en realidad no siempre es así, ¿vale? No nos beneficia hacer esto no solo por este buffo que nos recibimos, sino porque si tú metes muchísimos personajes caros a tu equipo, tu despliegue va a perder fluidez, ¿vale? Vas a soltar a un personaje y vas a tener que esperar mucho tiempo para poder soltar al próximo. Ya sabéis cómo funciona el tema de la energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al fin y al cabo, las unidades en este juego tienen que interactuar entre sí, ¿vale? Hacer sinergias y combos. Y es así cuando realmente se vuelven poderosas. Entonces, a lo que quiero llegar es que no conviene utilizar solo unidades caras, por supuesto. ¿Qué os recomiendo yo? Para hacer un uso máximo y eficiente de toda la energía que tienes actualmente, yo te recomendaría que intentes cuadrar tu equipo para llegar exactamente a la energía total, ¿vale? Sin superarla, porque entonces no te llevas este 10% de daño y resistencia, pero tampoco perdiendo mucha de esta energía. Vale, a ver, estás utilizando unos personajes y resulta que te quedas con 85 de energía y no con 88. No pasa nada, ¿vale? Tú simplemente intentas aproximarte al máximo de energía. Esto es simplemente para hacer un uso efectivo. Esta energía total se puede aumentar, ¿vale? Desde la villa y os voy a enseñar a hacerlo luego. Pero de momento, continuamos. Vale, chicos, esta parte me va a hacer bastante gracia y yo creo que a vosotros os va a doler un poco. Ya sabéis que desde el álbum podéis intimar con los personajes, ¿vale? A cambio de hacerles regalos, podéis desbloquear información sobre ellos y además darle ligeras mejoras de estadísticas. Vale, pues lo que vengo a deciros es que simplemente hagáis regalos a los personajes que utilicéis, ¿vale? Yo sé que va a haber mucha tentación de darle regalos a vuestras waifus favoritas, para poder sacar información sobre ellas. Vosotros sabéis a lo que me estoy refiriendo, pero yo os digo que si queréis hacer un uso efectivo de esta función, deberíais hacer regalos solo a los personajes que más utilicéis, ¿vale? Y luego, a la hora de hacer regalos, se puede hacer de forma más o menos efectiva, ¿vale? Los regalos que aparecen con un corazón doble, uno grande y uno pequeño, significa que son los regalos que más le gustan a ese personaje. Luego ya sabéis que también los regalos morados dan más puntos de intimidad que los regalos verdes, ¿vale? Pero vosotros tenéis que estar intentando siempre regalarle al personaje los regalos que más le gusten, ¿vale? Los de doble corazón. Nunca le deis uno de un solo corazón o luego también hay otros regalos que no les gustan y aparece un corazón roto, ¿vale? Para hacer un uso eficiente y más efectivo de estos regalos, lo que conviene es darle a cada personaje lo que más le guste. Entonces, esta es interesante, ¿vale? Y además es muy conveniente actualmente porque tenemos este banner de preferencia especial, ¿vale? Estos banners especiales tienen un 3% de probabilidad de SSR en vez de un 2%, que digamos que es el rate habitual del juego. Y bueno, en estos banners tiras con boletos rojos, boletos seleccionados, que son boletos que consigues de distintas maneras, misiones diarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos tipos de banners, cuando haces dos invocaciones de 10 unidades, te otorgan un personaje SSR, ¿vale? Y si haces 7 invocaciones, te aseguran al personaje de preferencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que estas invocaciones tienen que ser múltiples, ¿vale? He buscado información y por lo que me he enterado de otros creadores de contenidos, ellos pueden asegurar que si haces singles, no te cuenta, ¿vale? Tienen que ser invocaciones múltiples. Entonces, nunca, por nada del mundo, hagáis singles en este tipo de banners. Muy bien, pues el próximo consejo que quiero dar sería que no descuidéis la villa, ¿vale? Por experiencia personal, sé que hay muchos jugadores a los que este tipo de modos de juego no les hace mucha gracia, ¿no? Y tienden como a dejarlo pasar, a tenerlo todo al mínimo. De parte de un jugador de gachas que tiende a enfocarlo todo muy a largo plazo, os diré que este modo es muy, muy importante a largo plazo. Lo primero que hice en Guardian Tales fue subir el pueblo al máximo y lo primero que haré aquí será subir esto todo lo que pueda, ¿vale? Además, la interfaz de este modo, el modo villa como yo lo llamo, es muy transparente, ¿vale? Simplemente construir, mejorar y viene todo muy bien explicado. Que esto te da cristales a largo plazo, esto oro y demás. O sea que no hay excusa para mejorar tu villa. Y por cierto, aquí en libros, chicos, es donde se mejora la energía máxima para tu equipo, ¿vale? Es bastante carillo de ir mejorando una vez que llegas a unos niveles más altos. Entonces yo diría que no os centréis mucho en mejorar los libros hasta que tengáis 10 personajes por lo menos, ¿vale? A no ser que tengáis una composición concreta que queráis utilizar y no os llegue la energía, ¿vale? Entonces sí. Pero recordad que estos cristales se utilizan también para mejorar al líder, ¿vale? Cuando os he dicho que mejoráis la villa, no me quiero referir a que lo mejoráis todo como loco. Si no vais a hacer uso de la energía del equipo, pues no mejoráis los libros. De momento. Y esto me lleva a deciros que, bueno, aquí donde se consiguen las recompensas de la muscípula, del modo villa, podéis conseguir las recompensas todas las veces que queráis, ¿vale? Esto da igual. Pero luego, aquí hay unas cartas de recursos que estas cartas se pueden utilizar para recibir todos los recursos que conseguiríais en vuestra villa en una hora, ¿vale? Es decir, que si yo ahora utilizase una carta, ganaría 2.800 de oro, 2.100 de cristales y 2.100 de experiencia, ¿vale? Tenéis que intentar guardar estas cartas lo máximo posible. Porque cuanto más las guardéis, más recursos a largo plazo, ¿vale? Quiere decir, vais a tener más tiempo para mejorar vuestra villa. Imaginaos, dentro de una semana, estas cifras van a ser mucho más grandes, ¿vale? Y si en vez de dentro de una semana, puede ser dentro de un mes, seguro que mucho más grandes. Entonces, cuanto más guardéis las tarjetas, más recursos vais a conseguir en el momento en que la utilicéis, ¿vale? Única excusa para utilizar una de estas cartas, que necesitéis alguno de estos recursos concretos en un momento concreto, ¿vale? Porque os hayáis quedado estancados en la historia y demás. Si no, el resto, guardadlas, de verdad. Bien, una vez has avanzado en el modo campaña, desbloqueas este modo, que se llama modo pruebas. ¿Vale? Y lo primero que desbloqueas de aquí serían las pruebas diarias. Bueno, pues en este modo puedes conseguir experiencia, oro y cristales, ¿vale? Aparte de este botín raro, que lo que hace es darte una pieza de personaje SSR. Entonces, buenas recompensas, pero los desafíos y niveles de aquí cuestan más de lo que costaría un nivel en campaña, ¿vale? Cuestan 10 de pan, cuando en campaña creo que cuestan 6, ¿vale? Lo mismo va para el resto de modo prueba, ¿vale? Hay muchos otros modos en este modo pruebas que te llegan a consumir mucha estamina, ¿vale? Entonces, cuando tú eres un jugador que acaba de empezar, no te conviene querer gastar rápido tu estamina. Al principio, la estamina conviene enfocarla en la campaña, ¿vale? Entonces, pasarte todo el modo historia hasta lo más lejos que puedas llegar y solo una vez que te quedes estancado o que hayas completado todo el contenido, es cuando conviene que gastes todas tu estamina aquí en las pruebas, ¿vale? Más que nada porque, por si no lo sabéis, para recargar la estamina tenéis que pagar 80 diamantes, ¿vale? Lo podéis hacer hasta 5 veces al día y tengo entendido que no hay otra manera de restaurar el pan, ¿vale? Entonces es bastante conveniente que os lo penséis bien, ¿vale? A la hora de decidir dónde gastarlo. Como digo, a los jugadores que acabáis de empezar, os recomiendo muchísimo que lo gastéis solo en el modo campaña, ¿vale? Menos costes de estamina y también muy buenas recompensas que os van a venir muy bien. Muy bien, chicos, pues para el último error vamos a hablar de una cosa de la que todavía no estoy 100% informado, ¿vale? Porque no he tenido que utilizarlo, pero voy a intentar serlo más claro, preciso a la hora de explicarlo, ¿vale? Mirad, yo tengo este arma, y esto es para cualquier equipamiento en general, ¿vale? A su nivel máximo actual, que sería el nivel 10. Entonces yo ahora tengo una opción que se llama reforzar en la que me piden unos materiales para subir su nivel máximo, ¿vale? Y aumentarle una estrella, como podéis ver. Ahora bien, cuando el arma esté a nivel 20, tendré que reforzarla otra vez. Imagino que para subirla a 3 estrellas. Entonces, en este punto, te van a pedir una duplicada del arma para poder seguir subiéndola, ¿vale? Esto es tanto para armas R, SR y SSR. Pero claro, es más difícil hacerlo con armas SSR, equipamiento en general, perdonadme, que con armas SR o R. Entonces, bien, ahora nos vamos a intercambio en la tienda y a equipo, ¿vale? Existen unas gemas, que se llaman gemas de amplificación y gemas de honor, que sirven para suplir las duplicadas de las armas a la hora de reforzarlas, ¿vale? Como podréis entender, las más valiosas son las gemas de honor, ¿vale? Las de SSR. Tengo entendido que hay unas armas que son muy únicas, ¿vale? Únicas por el hecho de que son más difíciles de conseguir. Es más difíciles que las dropeen en arcana. También tengo entendido que hay algunas que no salen en ciertos banners específicos, en los banners genéricos de armas. Entonces, estas gemas de honor convendría guardarlas para utilizarlas en las armas y equipamientos que sean más difíciles de conseguir, ¿vale? Las que sean menos accesibles, porque ese tipo de equipamiento es el que más nos va a costar encontrar duplicadas. Entonces, de momento yo tengo que subir mi cuenta, informarme bien sobre el tema y traeré una guía, un contenido explicando exactamente cómo merece la pena hacer esto, ¿vale? Si tienes gemas de honor guardadas y demás, quieres gastarlas o lo que sea, por lo menos te recomiendo informarte, ¿vale? Busca otros creadores de contenidos para informarte de qué arma o equipamiento es el más rentable para invertir estas gemas, ¿de acuerdo? Y ahora sí, chicos, dicho todo esto, hasta que habrían llegado mis 7 consejos o errores que hay que tratar de evitar, ¿vale? Voy a poner mi careto. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Ya sabéis que valoro muchísimo el feedback y la difusión. Ah, sí, y no quiero olvidarme de decir que voy a estar ahora en directo, ¿vale? Jugando Illusion Connect. Voy a estar jugando modo campaña, informándome de cualquier cosa que no me haya enterado, ¿vale? Probando nuevos modos, etcétera, etcétera. Así que si tenéis el gusto de acompañarme, yo encantadísimo. Y ahora sí, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!